El ministro de la Valle había dicho que ese dinero lo habían utilizado entre otras cosas para todos los proveedores, pero tenemos conocimiento que la Asamblea Legislativa tiene por lo menos 7 meses sin recibir dinero para todos los proveedores. ¿Se conoce su opinión? Bueno, el veto del presidente Nayib Bukele es un veto al desarrollo, es un veto al apoyo a las comunidades, a las personas más vulnerables de nuestro país. Es un veto al pago de salarios y francamente lo que involucra, lamentablemente, es el fiebre de muchas empresas y particularmente o generalmente de microempresas. La conducta es miserable. En cuanto a impago al FODES, en realidad no es algo abstracto, es impedir la herramienta que tienen las municipalidades para llegar a donde está la gente más pobre. Es más vulnerable y más necesitada de El Salvador. El no pagar salarios es algo imperdonable y el que esté conscientemente, y por eso digo que es una conducta miserable, quebrando empresas, emprendimientos que le han costado muchísimo a muchos salvadoreños, también es imperdonable. Eso es intolerable. A la Asamblea Legislativa tiene alrededor de siete meses también de no hacer las transferencias legales, constitucionales, presupuestarias, provisionadas, revistas para el pago de los proveedores. Hemos presentado aviso a la Fiscalía General de la República y también a la Corte de Cuentas de la República. Aspiramos que las instituciones funcionen y que hagan su parte. Esto es por la gente. Esto es por sus derechos. Diputados, ¿cómo han hecho aproximadamente ocho meses, dijo el presidente Ponce, que no han pagado? ¿Cómo han hecho para solventar esta situación? Bueno, lo grave de esto es que están quedando un montón de pequeñas empresas en el camino y nosotros nos solidarizamos con ellas, pues les damos la explicación que no está en nuestro alcance. Esto es una situación de caso fortuito, de fuerza mayor. Tenemos impedimento para pagar porque Hacienda, Tesorería no están haciendo las transferencias a las que están obligados. Hemos estado dando explicaciones a los proveedores, naturalmente ellos, los que no quiebren, tendrán que asumir un costo financiero adicional y prácticamente en el futuro, cuando vengan nuevas proveedurías a la Asamblea Legislativa, los costos van a ser mayores porque van a tener que calcular en sus costos quienes proveen bienes, servicios, esa falta de pago por un tiempo muy prolongado. Y quien paga esos costos adicionales no es la Asamblea, formalmente la Asamblea, pero quien los paga es cada uno de nuestros compatriotas. ¿Van a buscar superar el veto, diputado? Cuando ese veto está frenando el desarrollo, impidiendo pago de salarios y quebrando empresas, lo con natural es buscar superarlo. Diputado, ¿cómo avanza la discusión del presupuesto general de la Nación 2021 o es probable que se apruebe antes de que finalice la ley? El presupuesto tal cual está presentado es realmente impresentable. Tendremos que hacer los ajustes que la Constitución demanda, que el interés público demanda para poder terminar de construir un presupuesto que sea para la gente, no para este gobierno, para que se sigan pagando sobre sueldos, sobre bonos y comprando camionetas de lujo a diestra y siniestra. El país no está para tafetanes. No estamos para atender esta falta de cultura del trabajo y del esfuerzo. Los salvadoreños estamos acostumbrados a disfrutar del legítimo fruto del esfuerzo humano. Esta gente que está en el gabinete se volvieron locos cuando de pronto y abusando y aprovechándose de la pandemia y la tragedia y la gente, dos mil millones, tres mil millones, se volvieron locos. Allá andan comprando de todo, enjaranando al pueblo salvadoreño. ¿Se va a aprobar antes de que se vayan devoluciones? El interés público demanda tratar de construir en tiempo lo que es el presupuesto, como digo, para el pueblo, no para estos funcionarios y para esta vorágine de corrupción encabezada por Nayib Bukele. Diputado, el decreto vetado contenía 50 millones para Fomilenio. El Ejecutivo ha presentado una propuesta de que de un préstamo del BID se paguen 50 millones para esta contrapartida. ¿Qué haría la Asamblea Legislativa? No puedes generar dos distintas fuentes de financiamiento para un mismo propósito. Eso lo hace gente irresponsable, esta gente del gobierno. Y de pronto, tras el veto y esperamos su superación y que se dirima este asunto ante la Sala de lo Constitucional, también esperamos ver dónde está el dinero. Porque cuando ha vetado Bukele, esa provisión que dimos de salvataje, dando los 50 millones de dólares de contrapartida de Fomilenio, la razón que han dado es que no esté el dinero. Y entonces, ¿dónde está? Bueno, muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.